En un nuevo video, el grupo extremista Estado Islámico amenaza con nuevos ataques en varios puntos claves del mundo, incluida la Casa Blanca. El grupo terrorista y autoproclamado Estado Islámico ha divulgado un nuevo video en el que amenaza con hacer volar la Casa Blanca, llevar a cabo atentados en los ataques del pasado viernes en la capital francesa, en los que murieron 129 personas y centenares resultaron heridas. En el video aparecen dos presuntos miembros de la organización terrorista, que amenazan con llevados unidos, a la vez que se congratulan por lo sucedido en París. Los presuntos terroristas también amenazan con más atentados en la capital francesa y mencionan la conquista de Roma, poco después de que la plaza de San Pedro del Vaticano apareciese en la portada de la revista online de la organización. A raíz de los atentados en París de hace apenas una semana, algunas de las principales ciudades del mundo han incrementado su alerta de seguridad nacional y se han blindado para hacer frente a un posible ataque ante las continuas amenazas del grupo terrorista. ¡Gracias!